Estiramiento de los Animales Y ahora vamos a llevar nuestros brazos hacia el frente y enlazamos las manos de esta manera Y vamos a ir bajando como si fuéramos un canguro, así que si flexionamos las rodillas en ocho tiempos ¿Listo? De esta forma Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien, en este punto vamos a llevar las manos hacia abajo Y todos los deditos deben estar en el suelo de esta manera Y aquí en esta posición somos ahora un sapo Y nos vamos a levantar en ocho tiempos Flexionando las piernas como las tenemos y levantando la cola De esta manera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Atención que en este punto los movimientos deben ser muy cortitos para no pasarnos Y ahora vamos a ser el siguiente animal que es un mico o un mono, como ustedes le digan En este punto vamos a ir subiendo también en ocho tiempos Vamos a balancearnos un poquito sin levantar la cabeza Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahora nos queda un animal, la serpiente Vamos a subir nuestra cabeza en este punto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Uf! Muy bien chicos Ahora vamos a hacerlo nuevamente Ustedes en casa y yo aquí Entonces recordemos el orden Primero, canguro Después, sapo Después, mico Y de último, serpiente Entonces, empezamos con el canguro Por favor, separamos las piernas Y llevamos los brazos hacia adelante con las manos de esta manera Empezamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien Sapo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahora el mico Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Serpiente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien chicos, excelente Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio de respiración Recordemos que no debemos subir los hombros cuando inhalamos La manera correcta es inflar nuestro estómago de esta manera Y al expulsar el aire Vuelve a nuestro estado original Ahora, vamos a empezar inhalando En cuatro tiempos Retenemos en dos tiempos Y expulsamos con este sonido Sonido de silencio Y hacemos este ritmo ¿Listo? Empezamos Si miran mi estómago Cuando yo expulso el aire Va a haber un movimiento Ese movimiento Debe estar presente en el ejercicio Ahora Vamos a hacerlo nuevamente Inhalamos Muy bien Ahora vamos a hacer el ejercicio nuevamente con otro sonido Con el sonido Que es el sonido de la F Sin ninguna vocal Intenten hacerlo en casa Muy bien Empezamos Tomamos aire en cuatro tiempos Retenemos Expulsamos Una vez más con ustedes Muy bien Ahora Otro nuevo sonido Es este sonido Es el sonido de la K Pero sin vocal Solamente debe sonar el sonido de la K De esa manera Empezamos Nuevamente Nuevamente Muy bien Ahora vamos a unir esos tres sonidos De esta manera Tomamos aire Pero esta vez va a ser más prolongado Vamos a tomar aire en ocho tiempos Retenemos en dos tiempos Y expulsamos el aire con estas letras ¿Listos? Vamos a hacerlo Primero una vez Observan el ejercicio Y luego ustedes en casa Ahora con ustedes Tomamos aire Retenemos Muy bien chicos Este fue nuestro ejercicio de respiración Hola chicos Hoy vamos a cantar esta canción Recordemos varias cosas antes de cantar La primera es Por favor Muy buena postura Es decir La columna derecha Y los hombros un poquito hacia atrás Segundo Cuando cantamos Debemos abrir muy bien la boca Para que nos puedan entender Lo que estamos cantando Y tercero Tratar de poner nuestros labios En posición de óvalo O huevito De esta manera Bien Ahora vamos a empezar Con la primera frase Dice así Un y Escuchamos muy bien Las notas Ahora ustedes en casa Un y Muy bien Ahora la otra parte Un y Recuerden mantener la boca En la misma posición En el mismo molde Así sale el sonido Mucho más fácil Ahora ustedes en casa Un y Y unimos las dos frases Un y Arde Londres Arde Londres Se incendia Se incendia Y ahora Y ahora viene esta parte Socorro Monteros Nuevamente Escuchamos Socorro Monteros Ahora ustedes en casa Se mantiene La misma nota ¿Listo? Un y Socorro Monteros Nuevamente Nuevamente Un y Excelente Vamos a unir Las otras partes Un y Arde Londres Arde Londres Se incendia Se incendia Socorro Monteros Para que el aire nos alcance A durar toda la frase Les recomiendo que Primero tomen una Respiración al inicio En esta parte Antes de empezar la canción Arde Londres Arde Londres Se incendia Se incendia Y acá en esta parte Antes de llegar a la nota más aguda Socorro Monteros Listo Y ahora Vamos a terminar Traed las mangueras Escuchamos nuevamente Traed las mangueras Lo que estamos diciendo es Traed las mangueras Es una forma antigua de decir traer Traed las mangueras Terminamos en D Listo Escuchamos una vez más Traed las mangueras Ahora ustedes en caso Un y Ahora vamos a unir toda la canción Un y Arde Londres Arde Londres Arde Londres Arde Londres Sin incendia Sin incendia Socorro Bomberos Traed las mangueras Muy bien chicos Vamos a cantarla ¿Listos? Un y Arde Londres Arde Londres Sin incendia Sin incendia Sin incendia Socorro Bomberos Traed las mangueras Ahora van a cantarla ustedes en casa Yo los acompaño en el piano Dos veces ¿Listo? Un y Muy bien chicos Ahora vamos a hacer una pequeña variación En la forma en la que lo cantamos Ahora vamos a hacerlo en estacato Es decir Cortadita Las letras Las palabras De esta manera Es decir Más corto Arde Londres Vamos a hacerlo así Arde Londres Arde Londres Sin incendia Sin incendia ¿Listo? Primero conmigo y luego ustedes en casa Un y Arde Londres Arde Londres Sin incendia Sin incendia Socorro Bomberos Traed las mangueras Yo sé que es un poco extraño Pero intentémoslo nuevamente Un y Arde Londres Arde Londres Sin incendia Sin incendia Socorro Bomberos Traed las mangueras Ahora ustedes en casa Un y Muy bien chicos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este calentamiento Por favor me envían sus videos Y nos vemos en una próxima ocasión Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.